Si hay alguien que tenga alguna objeción de peso, que hable ahora o que calle para siempre. Ya sé casarme. Doña Mónica la descubrió, la está mirando. Tenemos que irnos aquí. ¿Estás grabando o es una foto? Ay, con la lágrima. Mira, o sea, la lágrima. Mi hija. Siempre es al revés, pero voy a entregarme. Soy la madrina de cocina. Nuestra última semana, Dios. Eres mi madre. Has pasado tu vida como tan petisiva. No te vayas. Dígame a ayudarte, mamá. Con todo el amor y con toda la luz y la energía hermosa para todo el público. Me llevabas así volando. Me faltaba volar. Era de que abrían las alas y ya volvían. Y yo con mis tacones aparte. Pero hace rato que estábamos en el pasillo, tú ibas corriendo, pero con todo. Ah, bueno, también. Sí, pero aquí está empeorado. Pero espérate que... Bueno, no está tan cruel los zapatos, pero da el pie tú, da el paso. Chécate el paso de lado. Ábrelo así a todo. Se la van a disfrutar. Estas dos mujeres acaban de hacer una escena... Increíble. ¡Uf! ¡Qué bonito! Todos los tres. La felicito mucho. Para gracia. No teñez, no disparo. ¡No! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Espérense! ¡No, no tires, no tires! ¡No disparen! No dispares, no dispares No hay nadie, no hay nadie ¿Cómo que no hay nadie? ¿Cuántos bichitos? ¿Cuántos bichos? ¿Cuántos bichos? Un bicho grande Tengo una piel así Chinita, chinita, chinita Es como así de No salgan lágrimas hasta el rato Chicos, capítulo final La doña Eh, ok No queremos Pero bueno, la gente va a disfrutar muchísimo Se pasó muy rápido Pero creo que va a ser un final impactante para todos Lo van a disfrutar muchísimo Y van a querer más Pero bueno, ahí se va a acabar la historia de la doña No se pierdan esta gran historia Bueno Licenciadito ¿Altagracia? Sí, es cierto Altagracia Sandoval ¿Altagracia Sandoval ¿Altagracia Sandoval ¿Altagracias? 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 Gracias por ver el video.